Y con sentimiento de mi amor, directo a tu corazón, Javier Ramírez, Internacional, el fule de amor. Y con las palmas arriba, cantando, me considerabas un amigo de confianza, y yo sin querer me enamoré de ti. Sin embargo tú, mi cuenta te dabas, que me moría por ti, y yo no quiero esconder mis sentimientos hacia ti. Y perdóname, no pude evitarlo, es que mi corazón al verte es muy feliz. Perdóname amiga, amiga mía, mi intención no es lastimar tu corazón, solo quiero entregarte a mi amor, quiero ser más que tu amigo. Amiga mía, mi intención no es lastimar tu corazón, solo quiero entregarte a mi amor, quiero ser más que tu amigo, quiero ser más que un amigo. Y con PYM Internacional, en Arica, Iquique, Calama, Andofagasta y todo Chile. Me considerabas un amigo de confianza, y yo sin querer me enamoré de ti. Sin embargo tú, mi cuenta te dabas, que me moría por ti, ya no quiero esconder mis sentimientos hacia ti. Y perdóname, no pude evitarlo, es que mi corazón al verte es muy feliz. Perdóname amiga, amiga mía, mi intención no es lastimar tu corazón, solo quiero entregarte a mi amor, quiero ser más que tu amigo. Amiga mía, mi intención no es lastimar tu corazón, solo quiero entregarte a mi amor, quiero ser más que tu amigo, quiero ser más que un amigo. Amiga mía, mi intención no es lastimar tu corazón, solo quiero amarte, entregarte a mi amor. Y nos vamos bailando, así, así, así mi amor Amiga mía, mi intención es lastimar tu corazón Solo quiero entregarte mi amor Quiero ser más que tu amigo Amiga mía, mi intención no es lastimar tu corazón Solo quiero entregarte mi amor Quiero ser más que tu amigo Quiero ser más que un amigo Y nos vamos para La Merced Quiero ser más que tu amigo Gracias por ver el video